Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la tercera y última parte de la maravillosa historia de David Brainerd. Una de aquellas veces que David regresaba de unos días recuperándose de su enfermedad, vio a lo lejos en el campamento de los Pieles Rojas espirales de humo y escuchó gritos. Era una de las fiestas que los indios celebraban a sus dioses. En ese momento David se bajó del caballo y lo amarró a un árbol y en un espacio del bosque se postró y comenzó a aclamar a Dios por las almas de aquellos indios. Mientras él oraba no se había dado cuenta que había sido rodeado por muchos de ellos que estaban decidiendo si matarlo o no. Pero al escuchar las oraciones del joven, los indios se fueron así como habían llegado. A la mañana siguiente fue recibido en el pueblo y abriendo su Biblia habló a los indios de cómo Jesús había llevado nuestros pecados y que gracias a sus heridas hoy podemos ser sanados. Mientras hablaba Dios respondió a su oración de la noche anterior y los Pieles Rojas lo escuchaban con lágrimas en los ojos. Como habíamos dicho antes, en el corazón de David había una persona especial llamada Jerusa. Durante un tiempo estuvo pensando en casarse y vivir entre los indios Pieles Rojas que se habían convertido o regresar y aceptar ser pastor de una de las iglesia que se le ofrecía. Pero él se daba cuenta de que debido a su enfermedad no podría vivir más de uno o dos años y entonces decidió arder hasta el fin sirviendo a Dios. En su diario escribió David no se equivocaba y el 10 de octubre de 1747 falleció. Tenía 29 años. Desde su muerte ha influido en muchas vidas. De hecho, muchos de los misioneros de los cuales hemos oído hablar fueron muy inspirados al leer su diario. Gente como John Wesley, William Carey, John Newton o Jim Elliot son algunos de ellos. En él podemos ver sus debilidades, su enfermedad y sus dificultades. Fueron transformadas en una vida que le dio gloria a Dios. Un hombre que pudo entender que en esta vida todo es pasajero y que nuestra mirada tiene que estar puesta en lo mejor, el reino de los cielos. Y hasta aquí nuestra maravillosa historia de David Brainerd. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Historia Misionera. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Cuidaremos su amor, la fe y la pureza de vida.